Este es del último disco que estoy haciendo, es la primera canción Va a salir a fin de año y lo voy a presentar el 17 de julio en el Teatro Viejo Mercado La canción se llama La Casa Brilla Y es un candombe Si vos estás, La Casa Brilla Si vos jugás, La Casa Brilla Si vos te vas y te pirás, La Casa Brilla Si andas descalza, La Casa Brilla Si tirás la ropa, La Casa Brilla Sensualizas la noche y el mar, La Casa Brilla Sabiduría de Pachamama, tal vez el viento nos amontonará Sabiduría real del viento, siempre juntando los elementos va Y siempre va, siempre va Si vos te peinas, La Casa Brilla Si te moquillas, La Casa Brilla Abrimos el tinto, comemos el pan Y La Casa Brilla En el desayuno, La Casa Brilla Te alcanzó un mate rubia Y La Casa Brilla Llega la noche, La Casa Brilla Llega la noche, La Hora del Amor Y La Casa Brilla Sabiduría de Pachamama, tal vez el viento nos arrinconará Sabiduría real del viento, siempre juntando los elementos va Y siempre va, y siempre va Sabiduría de Pachamama, tal vez el viento nos arrinconará La Casa Brilla La Casa Brilla La Casa del Poeta Brilla ¡Fuerte el aplauso! La Casa Brilla La Casa Brilla La Casa Brilla La Casa Brilla Gracias Gracias.